Extraordinario, valiente e histórico, hoy el pecho de nuestro presidente Danilo Medina. ¿Puedes repetirme esa palabra? Extraordinario, valiente e histórico, hoy el pecho de nuestro presidente Danilo Medina se convierte en un asta digna de la insignia tricolor, en un verdadero descendiente de los trinitarios y un hombre que tributa honor en el Bicentenario, un dominicano que tributa honor en el Bicentenario, Juan Pablo Eduardo. Al asumir, como lo reclamaba el pueblo, la lucha por los recursos naturales nuestros, en este caso por el oro de la barra. Esa locución en la que él calificó de inaceptables los términos actuales de la concesión minera y la necesidad de cambiar el contrato, porque el que no cambia, los cambia, los cambia, lo coloca en donde quiere verlo el pueblo. Nosotros entendemos que esa acción da respuesta a un reclamo social amplio y que pone en una solución pronto lo que es el tema de la barrigol, que estamos seguros se sentará en la mesa de negociación o si no tendrá que asumir la consecuencia del pago de los impuestos de una ley que ya se ha anunciado, se haría, sin un plazo no prudente, toman una decisión al respecto. ¿Sóbalmente en la red de discursos? Bueno, tocó los temas que ha privado a la población, el tema de seguridad ciudadana, se ha anunciado por la segunda semana de marzo, que hay un plan concluido que es de manejo integral en el mismo. La transformación es la que viene recibiendo la educación dominicana, la revolución que ha producido en la agropecuaria, en las MIPIMES, en el crédito, en el sentido general y la generación de empleo. Además, también algo muy valiente es la decisión ya en firme de que el gobierno construirá con recursos propios, o sea, a través de empréstitos, dos plantas de 300 megas a carbón y que promoverá también la construcción de 300 megas más en ciclo coordinado de gas natural y que va a estimular que el sector privado cubra el espacio restante de forma tal de que tengamos capacidad instalada que permita la solución definitiva del tema de los apagones y una reducción paulatina del precio del costo de la energía eléctrica. También hizo un llamado a la población a dejar de robársela y a contribuir de alguna manera con el Estado y de esa manera pagando los servicios eléctricos y además de otros planes. Yo creo que estos son todos los temas que el pueblo aspiraba y definitivamente asumió, como lo aspiraba el pueblo, el tema de la baja y gol ya como un tema central que verá soluciones en el cuarto plazo.